Hay un concepto que usan mucho los colectivistas, que llaman fuga de cerebros. El concepto quiere hacer entender que todos los individuos que nacemos en un lugar, como hemos sido educados y financiados por el Estado, por el gobierno, luego somos unos traidores a la patria si nos largamos con ese conocimiento a otro Estado. Básicamente nos está diciendo que estamos en una plantación de esclavos y que hay que quedarse a adorar al amo, que son ellos, los colectivistas. Es muy curioso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el Reino de España y en otros lugares, lo que ellos llaman educación, que no es más que programación ideológica del Estado, es obligatoria. Se supone que los padres no tenemos ninguna opción y nuestros hijos solo tienen que ser programados por el Estado en sus campos. Todos son campos, siempre. O alguien se ha fijado, por ejemplo, aquí en España, como son los colegios, las escuelas, con esas vallas, con esos altos mudos, son idénticos a una cárcel, pero una cárcel para niños. Y como lo que se aprende realmente es a obedecer a la autoridad, no a pensar por uno mismo, no a buscar el conocimiento y ese tipo de cosas, no. Y además, todas las escuelas, incluso las llamadas privadas, que aquí se llaman concertadas porque también cobran del Estado. Y además, ninguna escuela puede escaparse del esquema educativo que implanta el Estado. Aunque aquí hay algunas regiones, algunas autonomías, que son el esquema de la autonomía, pero es Estado también. Aunque hayan autonomías que pretendan convertirse en Estados propios, si acaban siendo lo mismo, Estado. El caso es que luego, si con esos conocimientos apenas te sirven para nada, porque el conocimiento real que te sirve para salir adelante en tu vida, lo aprendes fuera de la escuela y fuera de la universidad. Todos los que desde prácticamente cedo años quieren hacer que los niños vayan a la escuela, van a partir creo que de los tres, obligatorio a partir de los cinco o los seis, todos los que van desde su más tierna infancia y acaban siendo unos jovencitos veinteañedos que repiten en las universidades el esquema ideológico comunista. Pues desde la tierna infancia hasta esa mentalidad comunistoide es obligatorio. Es obligatorio y se aprende solo ahí lo que ellos quieren que aprendas. Y luego, si logras salir adelante y destacas, no solo eres atacado por el resto, según el barrio en el que estés, por destacar y ser más inteligente del resto, sino que si encima tienes la fuerza y la voluntad para irte a otro lugar, para vivir mejor, pues luego todavía te atacan más. Eso, por ejemplo, lo sufren en carne propia mucho, más que en el reino de España, lo sufren mucho los cubanos y los venezolanos y mucha gente de Hispanoamérica que tienen que irse o venirse aquí a España o irse a Estados Unidos o a Uruguay, Paraguay, alguno de los pocos lugares hispanos en los que pueden desarrollar sus capacidades. Lo ven muchos que, por ejemplo, se está viendo todos los días aquí mismo en YouTube y en otras redes, los que muestran cómo han mejorado sus vidas en otros lugares, reciben muchos comentarios atacándoles y llamándoles traídos a la patria. Claro, porque no comparten su miseria de los que les atacan. Aquí tienes que ser miserable para siempre. El caso es que es un concepto estúpido, absolutamente. ¿Por qué? Ni tú, ni yo, ni nadie le debemos nada al Estado. No hemos sido nosotros que por nuestra voluntad hemos dicho Estado, prográmanos, dinos cómo tenemos que comportarnos en este mundo y dónde tenemos la obligación de vivir. No. Hemos tenido que pasar a un sistema que llaman educativo, vuelvo a repetir, que es educo, latín. ¿Cuántos sabéis latín? ¿Cuántos estudiáis latín en la escuela? A mí me tocó todavía eso. Educo significa exterior, hacia afuera, y duco es yo conduzco. Conducir también viene de duco. Yo llevo adelante. Educo significa sacar adelante. Conducir a alguien adelante. Llevarle de la mano, ¿no? Que eso es lo que hacen los padres normalmente. O al menos tendría que hacer los padres. Pero bueno, los padres programados ya varias generaciones en ese sistema de programación mental no tienen ni puñetera idea cómo educar a sus retoños. O ni siquiera muchos piensan que es su... Iba a decir, bueno, obligación, pero... ¿Qué es lo que les toca? Porque si no, ¿para qué traes niños al mundo? ¿Para dejarlos podéis sueltos y que el Estado se encargue de ello? El caso es que tampoco. Los impuestos, tampoco. Nada, absolutamente. Nadie tiene ninguna obligación respecto al Estado. Respecto a los colectivistas, socialistas, comunistas y socialistas de derechas. También, estatistas. Quizás a los de derecha no les gusta que les llamen socialistas, pero son estatistas igualmente. El Estado ante todo. Sin el Estado no eres nada. Sin el Estado no eres nadie. Cuidado, no seas inteligente y te desarrolles en otros sitios donde puedes ganar más. No aproveches los medios que encuentras ajenos al control del Estado. El Estado lo es todo y lo abarca. Esto no suena tanto a nacionalsocialismo, a fascismo, a comunismo de la Unión Soviética y continúa en boga. Así que por eso estoy poniendo este pequeño... este pequeño granito de arena aquí en la red y internet para recordar que no debes nada al Estado. lo que ellos pretenden facturarte es algo que tú nunca pediste. O sea, y además, dice, nosotros hemos pagado tus estudios, dicen los del Estado, los estatistas. ¿Con qué dinero? El Estado solo tiene dinero de dos maneras. Una, mediante la fabricación de la nada de las divisas fiduciarias, o sea, fraudulento y estafando al resto de la sociedad, al resto de los individuos. Una sociedad es un conjunto de individuos, cada uno independiente, soberano. Y dos, usando el dinero que roban a los individuos mediante los impuestos. Es decir, que el Estado tampoco te paga nada. Es desde niño, son tus padres, y todos los individuos que están atrapados en este campo, en esta plantación de esclavos, los que pagan esos lugares que llaman escuelas, los que pagan a esos otros individuos que se hacen llamar profesores, o se hacen llamar enseñantes, o maestros, y que luego se quejan siempre de que no pueden enseñar enseñanza de calidad porque no tienen suficiente dinero. Y ellos no saben de dónde viene tampoco su dinero. O se hacen como los inconscientes de que el dinero que les paga proviene de ese fraude, de ese robo. Y luego, te cuentas que en las escuelas el aprendizaje más importante es la obediencia a la autoridad. El comportamiento, la modelación del comportamiento. Venga ya. ¿Quién pretenden engañar? Bueno, vale, engañarán a una millonía, perdón, a una mayoría, y la engañarán todo el tiempo. Sí, sí que se puede engañar a una mayoría y engañar todo el tiempo. Pero bueno, hay algunos que, por alguna razón, pues nuestras neudonas no funcionan de la misma manera de como quieren que funcione. Y nos dedicamos a hacer vídeos como este explicando que no le debes nada al Estado. Ves por tu cuenta. Haz las cosas lo mejor que te parezca. Y si te encuentras en un lugar tipo Venezuela y Cuba, haz todo lo posible para salir. Bueno, no, de Venezuela, ya que han salido seis millones y medio de individuos que con sus remesas y también en Cuba una proporción padecida respecto a la población, con sus remesas están manteniendo a sus familiares gracias a la gente. Gracias a esa fuga de cerebros. Esos criminales del Estado de esos lugares pueden ser criminales del Estado gracias a esa fuga de cerebros y todo el dinero que envían. Lo dejamos aquí, ¿no? Otro día quizás vamos a dar más vueltas sobre este tema. Seguro que sí. Así que, como suelo decir, en estos vídeos te he hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Koch y si no estás suscrito, pues suscríbete para escuchar cosas tan extrañas como esta y si estás suscrito, por favor, vigila que no te desuscriba el algoritmo. En todo caso, pase lo que pase, ah, este vídeo lo he grabado el 27 de enero del 2023 según el calendario oficial occidental que he inventado en Salamanca y se impone en todo el mundo. Pues eso, que si te parece bien nos encontramos en un vídeo siguiente en este mismo canal y lo que decía, cuidado, no te vayan a de suscribir para que no escuches estas cosas. Saludos. Hasta el próximo vídeo. Ah, compártelo, compártelo que otros también les haga un shock escuchando estas cosas. Venga, hasta el próximo vlog.